La Policía Nacional apresó este viernes a José Alberto Brito, de 26 años de edad, residente en el sector San Martín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Acusado de herir a Andrés Paulino, Starling Agustín, el detenido al ser apresado niega las imputaciones en su contra. Lo dio un capo, entonces yo no sé de eso, dije que gente, ¿dónde están los creyentes? Yo siempre me mantuve en la calle, tengo 27 años en Macorís, sin salir de Macorís, entonces no es verdad que si yo hubiera tenido estos heridos, me hubieran estado buscando o no. Yo tengo 27 años sin salir de Macorís, nunca había tenido problemas, primera vez con la mujer. ¿Cuál es el nombre tuyo? José Alberto Brito. ¿A qué tú te dedicas, José? Yo soy trabero, 27, tengo más de 20 y pico, desde que tengo un solo de razón trabajando gallo. O trabajo, obviamente. Según informe, también hirió a su expareja sentimental, Ruth Lorenzo. Al momento de su detención, portaba una pistola sin ningún tipo de documentos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.